De nueva cuenta y como viene siendo ya una tradición, la Feria Nacional de Zacatecas 2015 fue anunciada oficialmente, haciendo la invitación a todos los chihuahuenses que deseen asistir a esta fiesta que se llevara a cabo del 3 al 21 de septiembre en aquella ciudad. Para ello, estuvo presente en la ciudad de Chihuahua Yuri Soto de la Torre, subsecretaria de Promoción Turística, quien llegó acompañada de Ivonne Barría Márquez, secretaria de Turismo Estatal, quienes hicieron la extensa invitación para que este evento que comenzó la promoción previa al arranque de la misma. Por su parte, Guadalupe Abeco, coordinadora general de la Feria Zacatecas 2015, mencionó que es la edición número 46 de dicha fiesta, en que el programa conforma actividades artesanales, ganaderas, artísticas y de convivencia infantil, así como el mercado de artesanías, comida, teatro del pueblo y palenque. Por indicaciones del mandatario zacatecano, se resaltó que esta es una edición especial por esa remodelación al circuito ferial, lo que no se hacía en más de 30 años, que ahora junta en todo en un solo lugar, es decir, la plaza de todos los escenarios, restaurantes y el nuevo multiforo con capacidad para más de 23 mil personas, que es el nuevo Teatro del Pueblo. El acceso a la feria es completamente gratuito, al igual que la mayoría de los eventos, salvo el palenque y la fiesta ahora. En la cartelera del Teatro del Pueblo destacan las presentaciones de J. Delvin, Kaba y OV7, Zoe, Calibre 50, Intocable, Hash, CD9, Alex Hoyer, Javeta Guba, Ramón Ayala, Ina, Calimba, Alex Sintec, Rioroma y el Magnusierre con Julio Álvarez el 21 de septiembre. Yo los quiero invitar a que visiten a nuestro bello estado del 3 al 21 de septiembre, no se lo pueden perder, en esta edición número 46 de nuestra feria. Esta feria es única, muy diferente, como podemos ver el programa de artistas está muy completo, yo creo que nos deja un muy buen sabor de boca. Y les aseguro que si van este año van a querer regresar el próximo a nuestro estado. No solo vayan a disfrutar de nuestra feria, sino a disfrutar de nuestro estado y conocerlo. Está muy lindo, les va a encantar. Recordarles también que el Festival del Gobernador, que ya fuera de ferias, el domingo 27, es totalmente gratuito. Es una corrida que ofrece el gobernador a todos los amantes taurinos. Y nos van a acompañar los recortadores españoles, los forcados de Mazatlán y forcados queretanos. Mencionar también que después de siete años se reabre el casino, entonces estamos también muy contentos por eso, sabemos que muchos son amantes de visitar estos lugares y pasarla muy bien. Además de la FENASA, existe el estado de Zacatecas, que tiene muchas cosas que ofrecer. Entre ellas está su belleza y toda la importancia histórica que esto tiene. Empezando por lo que es el centro de Zacatecas, que ya es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, en el año del 94. Ustedes cuando vayan van a conocer, van a ver que la gente también son muy buenas personas, somos muy trabajadores y aparte de todo esto, pues la feria no solo es la diversión, también es mucha cultura y mucha riqueza en lo que es nuestro estado.